Hay que analizar la diferencia que se divide el motor en tres fuerzas y por el otro lado para las visitaciones también los otros papinos no tenían algunas fortalezas o localidades igual, pues también no permearon y eso también es la reflexión que podemos hacer de la razón por la diferencia de los dos. Sigue firme su ministra de prensa, claro que nosotros siempre, como en el país, en el país hemos luchado también para ir logrando las posiciones al interior del partido y nos seguiremos trabajando al interior del partido y de manera personal, pues también se esté trabajando al lado de la gente. En esta campaña que tuvimos hay un reclamo generalizado de la gente, no nada más hacia el partido o al fin, sino un reclamo generalizado a todos los políticos, porque la gente tiene que tener abandonado. Se ha dejado de explicar muchas cosas. Yo, bueno, invito a mí y exhorto a todos los candidatos que, bueno, que para el próximo, los próximos días se va a calificar su elección como válida. Pero bien es también que se trabaje mucho, porque aquí es la gente que se le dé respuesta y que no se le encanea a los ciudadanos. Porque al fin y al cabo es el clamor general de todos los ciudadanos en el municipio de Tlaxcala y en el Estado. ¿Cuándo va a solicitar su regreso al consejo? Estamos ahorita atendiendo sobre todo la función de la elección. ¿Confía en la autoridad, consejero? Claro que sí, debemos confiar en las instituciones y debemos confiar en todo en la aplicación de la ley.